Llegó el que todo el mundo esperaba, el under 2, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón. A la maña conmigo no ves que eres buh, pa guayarte, novia. A la maña conmigo no ves que eres buh. A la maña conmigo no ves que eres buh. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, JV. Oye, oye. Oye. Oye, 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 oye. Oye. Oye, 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 oye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!